Y esto para que lo toque el sonido Y que suene la caja bacana Marcos Y así la bailan Las chicas poderosas Rosa y Maricel Soy, soy Música Oye que sabor En el bajo José Tele Tele Música Y como goza Más que se entretene Y el melón Sabor, sabor, sabor Y esto se va Hasta Cuyurita la bella Sabor Música Música Desde Chicago Illinois Luz de luna Sabrosito Sentimientos solideros Señores Música Yair Azul Yair Azul Música Música